Así es, yo soy tu mamá y tú eres todo para mí. ¿Entonces yo salí de tu barriga? Exactamente, desde entonces te di mi vida. Eres todo para mí, eres mi amor, eres mi lucecita, mi hijo. Ven aquí. Dame un abrazo. Nunca más nos separaremos, Duprac. Siempre estaremos juntos. Quiero que venga mi papá. Papá, ven conmigo. Papá, ven conmigo. Ven, hijo. Estás muy grande para que te acarguen tanto tiempo. Vamos. ¿Dónde está mi mamá? Sí, Duprac. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. ¿Duprac? Aquí estoy, hijo. ¡Mamá! No temas, mi amor, aquí está tu mamá. Esto es algo esperable. Mamá, ¿me puedes leer el cuento de la ardilla? Por supuesto que sí. ¿Vamos a tu habitación? Sí, vamos. Ahora no, señora Lif, no. Muchas gracias, señorita Yasemin. No hay de qué que tenga buen día. Fue un plan de escape con todos los habitantes del árbol. Quienes estaban muy ansiosos. ¿Se durmió? Ya casi se duerme. ¿Dónde está Defne? La pobre se cortó la mano. Las chicas le están haciendo curaciones en la cocina. Iremos al hospital. Quizás necesite sutura. No, no creo que sea para tanto. Las chicas pueden encargarse. Mi pequeño bandido. Papá. Ven aquí. Ven. Papito. Aquí estoy, hijo. Aquí estoy, bandido. ¿Tú lo llevas a la cama? Lif me acompañará a hacerlo. La señorita Yasemin lo sugirió. ¿Le dices a Defne? Está bien. Hora de ir a tu guarida, bandido. Arriba. ¿Te gustaría que yo te contara un cuento, Toprak? Bueno. Pero cuéntamelo como mi papá. Inventa un cuento que no esté en los libros. ¿En serio? ¿Y qué tipo de cuentos no están en los libros? Papá es un príncipe en el bosque. Y está buscando una princesa que está perdida. Y pelea con muchos malos para encontrarla. Pero no la encuentra. Pero yo no conozco ese cuento. ¿Puedo contarte otro que me sepa? Bueno. Está bien. Había una vez un pequeño pueblo. En ese pueblo había una familia muy feliz. Un día tuvieron a la más hermosa hija. Entonces una bruja se robó a esta pequeña niña. Con el tiempo la niña creció. Y la bruja decidió encerrarla en una torre muy alta en medio de un enorme bosque. Porque tenía miedo que la hermosa niña se escapara y ya no estuviera con ella. Después... Un día el príncipe escuchó su voz, tuvo curiosidad y subió a la torre. Se miraron a los ojos y se enamoraron. Y el cuento termina con ese final feliz. Pero solo los cuentos terminan bien, cariño. Te deseo una vida feliz. Que la bondad siempre viva en ti. Mi amor. Se durmió. Te amo mucho, mi lucecita. Mucho. Ese fue el susto más horrible de mi vida. Cuando encontraron a un bebé. Y no querías que te acompañara a verlo. Pero dije que lo reconocería. Porque yo soy su madre. Sabría si era él. Dijiste otra cosa. Que estábamos casados. Y que pasaríamos por lo que fuera juntos. Alif. No podemos olvidar lo que hemos vivido. Por favor, dime qué pasó. Descansa, mi niño. Dulces sueños. ¿No hablarás conmigo? ¿Qué puedo decirte, Karaman? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo explicarte cuánto sufrí cada minuto que pasé sin él? Lo doloroso que fue para mí, lo difícil, cuánto lloré. ¿Debo contarte de la poca esperanza que tenía? ¿De que algún día supiera que llora su madre y de que llegara a amarme? ¿Por dónde empiezo? Nada de esto hubiera pasado si hubieras estado. Pero ya pasó. Y mi cuento terminó muy mal. De todos modos, tengo que irme. Ya escuchaste a la psicóloga. Él necesita ver a Defne cuando despierte. No a mí. Dale un beso de mi parte cuando despierte. Descansa sa la psicóloga. Un beso de mi parte. Cada uno tiró muy importante de a Battistío. ¡Dambre! Que te vaya bien. Ven aquí. Vamos a sentarnos aquí. Mire los dibujos mientras tanto y luego vendré a contarte el cuento, ¿de acuerdo? ¿Defne? ¿Qué te pasó en la mano? Nada, se me rompió un vaso y me corté la mano. Pero está sangrando mucho. Envolvamos la herida. No es necesario. No, Defne. Toprak puede asustarse si te ve así. Que las muchachas te hagan una curación. ¿Qué ganas de saber de qué hablan? Toprak se escapó corriendo de la señora Elif. Elif debe estar muy triste. ¿Qué haces mirando por la ventana? Nada. Lo único que haces es usmear. Ponte a trabajar. Estábamos cocinando para la cena, señora Defne. Míranos. No me contestes, Eizel. Trabaja. Ay, ¿qué le pasó en la mano? Nada. Dame el botiquín. Mire cómo sangra. Eso no es nada. Dije que no fue nada. Gulzum, saca el botiquín del mueble. Le pondremos desinfectante y crema. Entonces, ¿ahora tengo dos mamás? Así es, Toprak. Pero ella tiene una mamá. Ali y Melis también. Lo sé. Toprak, papá le dijo algo a esa mamá. ¿Esta mujer le dijo que te entregaría a ella? ¿Eso dijo? Si algo de eso sucede, me lo dirás, ¿verdad, bebé? Te lo diré. Me pondré muy triste si te vas. Lloraré mucho, mucho. No mire, no llores. Sí, definitivamente iremos a jugar esta semana. Sí, está bien. Por supuesto, ¿puedo llamarte más tarde? Está bien, hablamos. Maksud, ¿puedes calmarte un poco? No puedo porque tú solo hablas tonterías. Te dije, Maksud, que todo esto iba a pasar. Pero ni siquiera me escuchaste. Desde ahora en adelante nadie hablará de esto. Ni una palabra más de esto. ¿Me oíste? Perfecto. Está bien, no me importa. Pasará, aunque hablemos o no. No me contestes. ¡Lárgate! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Caramán y Lífito, para que están juntos en este momento. Un retrato de familia feliz. En vez de atacarme, pensemos qué hacer. Pon atención, pequeña Arpía. No quiero escucharte. ¡No quiero escucharte! Eres un idiota. Ahora te arrepientes de haberme insultado, ¿no? No importa cuánto me odies o te disguste. Estamos en el mismo equipo, Maksud. Ya, Defne, deja de balbucear tonterías y dime qué quieres. Yo conozco a Caramán muy bien. Si realmente creyera en tu matrimonio con Lífito, no la querría ver con su hijo. Ni la querría ver en la oficina. Lo que él haría sería donar el resto de las acciones que le quedan y se iría para siempre. ¿Me entiendes? ¿Qué quieres decirme? ¿Caramán se enteró de algo? No tiene que enterarse de nada. ¿Estás seguro de que su matrimonio es falso? ¿Cree que hay algo detrás de todo esto? ¿Qué más puede haber, Rubiecita? ¿Qué más puede haber? Deja de hacerme enojar con tus tonterías. ¿Crees que soy una niña? Yo tampoco creo en ese matrimonio. ¿Cómo pensaste que creería algo así? Ya, Defne, creo que finalmente te volviste loca. Ya sabes lo que te pasó antes. En vez de jugar conmigo, intenta estar de mi lado. Te lo he dicho varias veces. Si no lo haces, tú perderás a Lífito y yo a Caramán. Está bien, ya basta. Ahora dime qué haremos. No te preocupes, ya tengo algo en mente. ¿Qué piensas tú? ¿Este plan funcionará? Bueno, escuchemos tu gran idea. Defne, no me faltes el respeto. Este asunto es delicado. Te digo que confíes en mí. ¿Funcionará? Estoy segura. Sí, está bien. Espero tu llamado. Caramán sabrá lo que es cierto y lo que no es. ¿Qué habrá hecho Toprak? ¿Crees que se haya acercado a Líf? Dios, por favor, permítela a mi hija ser feliz, te lo suplico. Acaba de irse, señora Zulén. Ya basta, no se preocupe tanto. Por favor, se lo pido. Relájese un poco y respire. Hábitos de una madre. Lo entenderás el día que tengas hijos. Piensa en esto. Si no es hoy, pronto Toprak sabrá sobre su madre. Eso espero. Mujian, en realidad tengo mucho miedo. Por lo que dijiste hace un momento. ¿Cuál de todas las cosas? Dijiste que Líf todavía ama a don Caramán. Y si ese hombre le hace daño otra vez a mi hija, ella acabará muy mal. Que Dios nos libre. Señora Zulén, silencio. Que Maxut no nos escuche. Ya sabe cómo es. Imagine cómo reaccionaría. Señora Zulén, le dije que Caramán iba a molestar a Líf. ¿No es verdad? Desde que llegó está encerrada en su habitación. Es cierto, yo también me di cuenta. Pero no podemos obligarla a nada, Maxut. Suegra, este Caramán no puede confundir a nuestra Líf. ¿Cierto? De ninguna manera. Por supuesto que no. Ella, todo lo que quiere es tener a su hijo. Eso espero, suegra. Eso espero. No puedes soportar que me quede a solas con mi hijo. No sé qué es lo que quiere lograr. Le pidió a Mergem que le dijera a Defne que yo estaba con Caramán haciendo dormir a Tuprac. ¿Y? ¿Qué tiene de malo? ¿No crees que estás exagerando un poco? ¿Que estoy exagerando? Cada vez que quiero ver a mi hijo, debo pasar por Defne. ¿De qué estás hablando? Líf, don Caramán actuó muy bien en esto. Estás haciendo esto porque estás celosa y enojada. Ay, Mujian, por favor, para con eso. Líf, por favor, cálmate un poco. ¿Qué más puede hacer ese hombre? Está atrapado entre ustedes. Está intentando hacer lo mejor que puede. Primero te dijo que fueras a ver a tu hijo. Ahora vio a una psicóloga para hacer lo correcto. Le dijo a Tuprac que tú eres su madre. Lo hubiera hecho si no te amara. Sí, claro, pero... Líf, ¿pero qué? Todavía crees en todas las cosas que Defne dijo. Estás perdida. No lo sé, Mujian. No lo sé. No seas orgullosa. Ve y habla con él. ¿Y qué lograría si hablo con él, ah? ¿Qué cambiaría? Caramán está casado con Defne. Fin de la historia. Y tú estás casada con Maksud. Sí, pero no es lo mismo. Lo mío es una farsa. Quizás lo de él también lo sea. No puedes saberlo a menos que vayas a hablar con él. ¿Qué estás pensando? ¿Hablarás con Don Caramán? De ahora en adelante no te preguntaré más. Mira, tú ya tomaste una decisión. Elegiste jugar al juego de Maksud. El camino es muy largo, Líf. Terminarás cansada y enojada. ¿Acaso crees que no sé eso, Mujian? Lo sé. ¿Y por qué estás siendo tan terca? ¿Por qué no vas a decirle lo que te dijo Defne? Críen a su hijo juntos. Yo voy a subir. Ah. Maksud te está diciendo que estás en tu habitación desde que llegaste a casa. Te ruego que subas para que se calle. Maksud te está diciendo que estás en tu habitación. Maksud te está diciendo que estás en tu habitación. Maksud te está diciendo que estás en tu habitación. Maksud te está diciendo que estás en tu habitación. Maksud te está diciendo que estás en tu habitación. Maksud te está diciendo que estás en tu habitación. ¿Qué más puede hacer ese hombre? Está atrapado entre ustedes. Está intentando hacer lo mejor que puede. Primero te dijo que fueras a ver a tu hijo. Ahora vio a una psicóloga para hacer lo correcto. Le dijo a Toprak que tú eres su madre. ¿Lo hubiera hecho si no te amara? ¿Qué más puede hacer? Dame un abrazo. Nunca más nos separaremos, Toprak. Siempre estaremos juntos. Un día el príncipe escuchó su voz, tuvo curiosidad y subió a la torre. Se miraron a los ojos y se enamoraron. Y el cuento termina con ese final feliz. Pero solo los cuentos terminan bien, cariño. Te deseo una vida feliz. Que la bondad siempre viva en ti, mi amor. No te vayas, Elif. Te lo ruego. Confía en mí. Dime, dime qué te pasó en este tiempo. Vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Está bien. Esta reunión es muy importante para mí. Prepara todo antes de que llegue. Perfecto. Nos vemos en la oficina. Mi niña. Que tengas un muy buen día. Eso espero. Espero que todo salga bien. Vamos, corre. Llegarás tarde. En realidad, tengo un poco de tiempo. Pasaré por la casa antes del trabajo. Iré a ver a Toprak. Sé que mi ángel me dará mucha suerte. Puedes ir a ver a Toprak mañana. Fuiste ayer y te pusiste mal. Estoy bien, mamita. Si no hubiera visto a Toprak, ahora estaría peor. Como quieras. ¿Vas a llamar a Don Caramán? Así es. ¿Lo pensaste? ¿Pensar qué? No juegues conmigo, Elif. Te estoy preguntando sobre hablar con Don Caramán. No juegues conmigo, Elif. Mi dulce hijo. Elif llamando. Buenos días. ¿Karamán? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo malo? No. Caramán, tengo algo de tiempo antes de ir a la oficina. Quiero ver a Toprak. Digo, si es que estás en casa y tienes tiempo. Toprak está durmiendo ahora. No durmió bien anoche. Puedes venir más tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Es que está enfermo? Dime. No, no. Solo intenta acostumbrarse a la nueva situación. Lloro mucho. No puede entender la situación. Dios, ¿qué voy a hacer, Karaman? Elif, cálmate. ¿Ya se acostumbrará? No te preocupes. Solo quiero que Toprak sea feliz. Es lo único que quiero en el mundo. Lo será, tranquila. Es cosa de tiempo. Eso espero. ¿Puedes darle un beso de mi parte? Está bien. Ya lo besé por su madre. Muchas gracias. No hay problema. Nos vemos. Nos vemos más tarde. ¿Está bien? Está bien. Cuídate mucho. Hasta luego. Tu madre es la mujer más cerca del mundo. Como una mula. ¿Qué haremos con ella? Estás que te derrites de amor por don Karaman. ¿Y tú de dónde sacaste eso? No es verdad. No lo estoy inventando. Míralo por ti misma. Ya empezaste de nuevo. No sacas nada con negarlo. Él también te ama. Realmente son una vergüenza. Si tú no vas a hablar con don Karaman, al menos escúchalo. Quizás tenga cosas que no ha podido decirte antes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? 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 Recuerda lo que te dije. Está bien, lo haré. Nos vemos. Adiós. No habrá tanto tráfico esta vez, ¿o sí? No se preocupe, señora Leif. No hay tráfico. Le pase el auto para que conduzca y se acostumbre. Pero no conduzca rápido. Está bien. Ya estamos muy cerca de la empresa. Está bien. No se preocupe. Siempre lo olvido. ¿De para partir y se deja ahí? Así es. Pero primero hay que ajustar los espejos. A ver, ¿este está listo? ¿Ya está? ¿Puedo ayudarte? Necesito que verifiques estas cuentas. La reunión de hoy es importante. Hay que presentarlas. Está bien. Yo me encargo. Kanan, ¿a qué hora es la reunión? Es una reunión de la junta directiva, Selim. Así que a ti no te interesa. Bienvenida, señora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esta vez puedo apostar, don Karamán. Muy bien. Yo también puedo apostar, don Haluk. Pero perderá otra vez, se lo advierto. Ahora pueden irse después. No digan que no pudieron trabajar por culpa de su jefe. Gracias. Que tenga buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Toprak está bien? He pensado mucho en él. Está perfectamente, no te preocupes. Ahora está con mi hermana. A ella la quiere mucho. Lo llevará al parque, estará bien. Iré a mi oficina ahora. De acuerdo. Hay una reunión, tienes que prepararte. Te veo después. Nos vemos. No, 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 no. Vamos. Gracias. Vamos. Los bocetos de los nuevos envases de jarabe de Granada están aquí. No sacas nada con negarlo. Él también te ama. Realmente son una vergüenza. Si tú no vas a hablar con don Caramán, al menos escúchalo. Quizás tenga cosas que no ha podido decirte antes. Señora Zeynep, ¿está bien? Lo siento. ¿Qué dijiste? Estos son los bocetos que envió la agencia ayer. ¿Por qué no me hablaste de este cambio de diseño? Esto no es lo que esperaba. Lo que pasa es que yo también me enteré hoy. Es un proyecto aprobado antes de la sociedad. ¿Entonces por qué nadie se adignó a informarme? No lo sé, señora Zeynep. Estos son los bocetos que prepararon antes. Todavía no han confirmado ninguno. No puedo pensar bien en este momento. Iré a lavarme la cara. Adelante, señora Zeynep. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Acaso vienes a hablarme sobre algo? Así es.